Vamos también con la investigación de la semana, Octavio Lizondo, te fuiste a Mérida con Carlos Contreras, a la ex hacienda Cholul, dicen que había rituales satánicos, yo quiero ver ya cómo los fue y además qué fue lo que encontraron. Las leyendas de Aluxes podrían no ser parte de la mitología y es que en el pueblo de Cholul, en Mérida, Yucatán, existe un lugar en el cual, según cuentan los lugareños, han observado aquellos presuntos espíritus, especialmente en la ex hacienda de Cholul. Respondimos el llamado de Gerner, llegamos al poblado y entre las barañas se observaba aquel viejo coloso, en el abandono, destruido, pero que según Gerner, es el centro de ceremonias satánicas y es por tanto que pide detengan y protejan, pues esto ha mantenido a su gente llena de terror. Durante mucho tiempo este lugar, al abandonarse, pues llegaron a utilizarlo para fiestas, pero en últimas fechas empezaron a hacer ritos satánicos, empezaron a hacer ceremonias rituales, que obviamente al estar en medio del monte, en medio de la nada, pues obviamente tendría más fuerza espiritual el hecho de hacer ese tipo de ceremonias en estos lugares, puesto que estas haciendas tienen energías. Nuestros antepasados también dejaron prueba de esas energías en unos duendes, los aluxes, los aluxes que son los protectores, son estos entes que aún están aquí. Como parte de una costumbre, Gerner realizó una ofrenda de tabaco a los aluxes. Bueno, ya la entrada de por sí es impresionante a la hacienda. Ahora, lo pueden ver en estas escaleras que se abren como si fuera un recibimiento a esta gran casona. Fíjate, ahorita que estás diciendo eso, la verdad la temperatura no creo que pueda variar. De un cuatro metros para atrás, aquí está frío, ahí está caliente. Ya lo sentí. Ya lo sentiste. Sí. Entonces, ya están recibiendo. Yo sé que Ener hizo su ofrenda para que nos protejan y sé que va a resultar. Pero hay algo que no me gusta esta noche, de verdad, hay algo que está muy fuerte. Yo no sé, yo no sé si sea de vivos o de muertos en este lugar, pero... Voy a subir a esta parte. Bien, nos quedamos tú y yo, ¿verdad, aquí? Tengan cuidado, por favor, ¿eh? La casa ya no tiene techos ni... Y gran parte del suelo está destruida, ¿eh? Sí. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo ustedes. Aclaro, no subimos más porque no sabemos si pueda soportar nuestro peso. Exacto. La construcción o alguna parte va a empezar a... A colapsar. A colapsar. Mira, Octavio, hay ropa. Caminen por acá, caminen por acá abajo. Ok, a ver. Con mucho cuidado. Pela, la estoy iluminando. Aquí. Ve. Ah, caray. Hay ropa. Tierra de cementerio, podría ser. Sí, tierra de panteón. Sí, podría ser. Podría ser. Aquí hay ritual, ¿eh? Más ropa. Ay, mira, 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 mira. Más ropa. Pero muchísima, ¿ya viste? Roja. Porque la constante de ropa... Eso te voy a preguntar. Exactamente te voy a preguntar eso. Se hacen trabajo, algo en específico. Estaban invocando algo. Estaban jalando algo. Estaban jalando una energía nada buena. Lo que está aquí de verdad no es bueno. Sí. Con su... ¿Lo viste? Sí, lo viste. Se me sonó algo. Ahí está. Con cuidado, ¿eh? Mira, 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 mira cómo se... Nos acercamos y mira. Sí, ahí se está moviendo. Aquí hay algo. Y es el mismo trabajo que se ha hecho en este lugar. Hay que tener muchísimo cuidado. Le pisamos, por favor. Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡Oh! Enorme, enorme. ¿Son como cuánto? ¿15 metros? Aquí hay algo, ¿eh? Me refiero... Aquí hay algo y no es nada positivo. Hay un agujero transportándonos dentro de la tierra. Hay vida dentro de la tierra. Y posiblemente sean aluches los que vivan aquí adentro. Para nosotros, los cenotes son precisamente las entradas al inframundo. Exactamente. Esa es una entrada al inframundo. Pues, está bien. Sí, lo puedo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que es cosa de haber en cielo... ¡Ay, con su... Por acá, ¿qué? Aquí se mueve. ¿Algo me tocó los pies? Sentí como que algo me tocó las piernas ahí. Aquí. Oye, ¿quién está ya? ¿Estamos todos aquí? Había algo asomándose ahí. ¿Lo viste? Sí. Pero diminuto, pequeño, ¿eh? ¿Dónde? Aquí arriba. A esa altura, estaba... Se asomó, sacó la cabeza, no se puede detener de ahí. No hay techo en ese lugar. ¿Regresamos? Cuidado, cuidado. Gerner aseguraba que aquel susto podría tratarse de un juego entre luches y que nosotros seríamos sus víctimas. Que sea en perspectiva. Ayúdame. ¿Qué hay ahí en esa pared? A ver, aquí, perdón, ¿eh? ¿Dónde? Ahí está. 6, 6, 6. Un pentagrama. ¿Ya lo viste? Aquí, Octavio, ¿lo va a llevar una foto? Sí, toma una foto. Y a ver si queremos... Aquello que llamó la atención de Octavio se trataría de la evidencia física de los supuestos trabajos de buquería que ahí se llevaban. Aquí hay algo en frente de nosotros, ¿eh? ¿Estás aquí? Allá, ayúdame en perspectiva. ¿Estás aquí? Por medio del elemento aire, Octavio realizaría un trabajo para saber cuál era el mensaje que ese presunto ente quería darle al equipo. No hay viento. Y se está moviendo para todos lados. ¿Pero más para acá? Para allá, como si hubiera algo. Ahí hay algo rojo. Cuidado, no lo vayan a tocar, ¿eh? ¿Qué es eso? Hay ropa. Cuidado, cuidado, cuidado. Para acá nos mandó, ¿eh? Cabrón, hay una fotografía. Y un envoltorio. ¿Ve cómo, cómo... ¿Se alcanza a ver cómo el incienso se va para allá? Sí. Sienten el aire en los pies. Fuerte, frío. Muy normal. No hay otra. No, vamos a sacarlo. Es más, no sabemos quién esté aquí o qué daño le está en el cielo. Uf. Huele... Huele horrible. Huele a sangre. Más piedras. ¿Qué trabajo es? ¿Por qué se está utilizando este...? Puede ser, de verdad, ¿eh? Por lo que estoy viendo, por la sangre que se está utilizando, puede ser un trabajo de muerte para la familia. Se está utilizando sangre. No es un amarre. Esto no es una... Ve, ve, ve. Ve, ve la sangre. Huele a carne podrida. ¿Sí le llegas? A las afueras de la ex hacienda se quemaría aquella imagen. Pero los fenómenos no se dían ante el equipo. Hombre de Dios, Espíritu Santo. Que la luz libere... ...a esta familia. Mira, está despejándose la luna, ¿eh? Con tu... Con la oración. Ve, ve. Mira, se está despejando la luna. Pero... En cuestión de segundos, ¿eh? Hiciste la oración. Creo que... No, creo que es momento entonces de irnos. Yo creo que sí es momento de irnos. ¿Cómo dejas el lugar? ¿Cómo lo sientes ya? Lo siento... Creo que sí logramos el objetivo. Primero, haber sacado lo que estaba haciéndole daño a la familia, no sé quién sea. Y le pido a Dios que los bendiga. Y agradecemos, de verdad, a los aluches que nos protegieron y nos cuidaron en este lugar esta noche. Y espero que ellos nos ayuden a restablecer el orden de luz aquí. Aquella hacienda, según Octavio, quedaría tranquila, pese a los cientos de trabajos de brujería realizados. Tal vez los aluches seguirían sirviendo como guardianes de aquel lugar, utilizado para la magia negra. Carlos Contreras, extra normal. Y precisamente decidimos ir a este lugar porque los pobladores cercanos a la ex hacienda de Cholul dicen que quien llega ahí ve cosas, ve como si alguien pasara atrás, a un lado, o siente cosas. Y es por eso que decidimos ir hasta ese lugar. Y además quiero que recordemos un poquito de la entrevista, porque algo pasa entre la cámara y él. Por favor, nos pueden correr este pedazo de la entrevista. Ahí estuvo. Ven además cómo pasa algo justo a un lado de él. ¿Lo vieron especialistas? Lo vimos y aparte estoy viendo en la ventana, en la parte superior izquierda, cómo se asoman los protectores, cómo empiezan ya a darse cuenta de que ellos están ahí, ¿no? Pero pasa frente y ese... Y hasta vuelan murciélagos atrás de él. Y aparte es como una figura humanoide que se deja captar, porque se dejó captar. Hay una interferencia de audio precisamente en ese momento y los murciélagos pasan detrás de él. Exactamente. Se empieza a mover toda la energía. Es impresionante. Lo que estoy viendo ahorita no había nadie más que él. Nadie se movió en ese momento. Se ve perfectamente la sombra. Se empieza a mover la energía del lugar. Déjame decirte que los lugareños, la gente de ahí, no se acerca a más de 40 metros de este lugar. Le tienen un miedo tremendo, de verdad, a este lugar. Nadie, nadie, absolutamente nadie entra a este lugar. Y de verdad, este momento lo captaron nuestros compañeros en producción, los editores, al momento que estaban revisando la grabación y dijeron, algo está sucediendo ahí. Ya, por supuesto, tenemos esto como evidencia de lo que sucedió en esa noche. Octavio, precisamente, Octavio, tú mencionas que olía terrible este lugar. Y es debido precisamente a esa brujería que encontraste y que tocaste. Exactamente, es debido a esa brujería y también es debido a la energía tan negativa provocada por tantos trabajos que se han hecho ahí. Déjame decirte que sí, sí, no se debe de tocar un trabajo, pero al momento que lo encontramos y vi la fotografía y vi menores de edad y vi una familia, pues no lo íbamos a dejar ahí y si nosotros podíamos hacer algo. Pero era tu vida, era tu vida lo que estaba ahí en peligro, o sea, no era nada más, era dar tu vida por alguien que ni siquiera conocías. Pero mira, bendito sea Dios, aquí estamos. Se quemó el trabajo y creo que es una evidencia muy fuerte de que la brujería existe. Y está ahí presente, ¿no? Y hay quien se va a estos lugares a hacer brujería. Tenemos un par de evidencias que también queremos mostrarle al público de extra normal. Y el primero es este, vea nada más, y es el Aluche. Recordemos también que es una Aluche, es una especie de duende pequeñito, chiquito, pero Carlos en el momento en el que están ahí iniciando la investigación, siente algo. Lo agarra. Y cuando hacemos un zoom, vemos esta imagen. Vea nada más, ponga mucha atención. Es como una figura chiquita que pasa y muy rápido también. Son como perritos, son como perritos, y lo agarra, y entonces obviamente no está esperando que los sostengan con tanta fuerza. Son muy fuertes, son muy traviesos, y aunque les hayan dado la ofrenda, pues su trabajo es justamente unirse para hacer travesuras. La gente les tiene mucho miedo y mucho respeto por allá. Bueno, y precisamente yo hablé con Carlos y él creyó que era otra cosa, él creyó que era una víbora. O sea, en la vida se imaginó que iba a ser una Aluche que lo estaba tocando. Exactamente, y fíjate que estábamos en un momento crítico porque estábamos junto a un agujero muy grande que tenía más de 25 metros, donde había las raíces de un árbol, sentimos energía muy fuerte, y sí me dio mucho pendiente porque en el momento que lo tocaron y él brincó, hubiera podido caerse. Bendito sea Dios, no sucedió, ¿no? O sea, no lo harían como para tumbarlo. Pues posiblemente, yo me quedé con esa duda, pero a final de cuentas, mira, salimos con bien, con muchas manifestaciones esa noche. Bendito sea Dios. Pues impresionante la investigación también de la semana y gran, gran programa el de hoy. Así llegamos al final de Extranormal. Muchísimas gracias, muchísimas gracias también a la gente por sus interacciones en redes sociales. Gracias, Octavio. No, al contrario, un honor como siempre estar aquí con ustedes. A toda la gente en sus hogares, mucha luz, bendiciones, y nos vemos el próximo domingo. Así es, muchísimas gracias, Laura Rivas. Victoria, Octavio, público querido, los esperamos la próxima semana en una noche más de Extranormal. Les mando muchas bendiciones y milagros para lo que necesiten. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos siempre. Recuerden elevar sus plegarias. Así es, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó hasta el final de Extranormal. Por supuesto, estamos estrenando esta sección de Extranormal VIP para que no se lo pierda. Consecutivamente estará aquí al aire. Y además, le quiero recordar que ya casi somos cinco millones en esta comunidad de Facebook Extranormal Oficial. Así que usted también, si no le ha dado like a la página, por favor ingrese ahí a esta red social en la cual también se va a enterar de todas las dinámicas que estamos realizando, cómo equipo podrá ir a las investigaciones y por supuesto ahí también recibimos todo tipo de comentarios. Nos vamos, muchísimas gracias por su preferencia y nos vemos la próxima semana aquí en Extranormal.